Informábamos que tenemos con nosotros aquí en el CEP a Ulises Rodríguez. Ulises es diputado en la circunscripción número 3 y viene por el partido PRM, Partido Revolucionario Moderno. Además de eso, Ulises es precandidato a senador por esa organización política y vamos a conversar ampliamente entre otros cargos que ejerce en el hemiciclo, o sea, en la Cámara de Diputados. Ulises, bienvenido al Café de la Mañana. Muy bien, muchas gracias y para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo este espacio ya de que es una tradición y de tanto tiempo en la televisión nuestra aquí de Santiago. Ulises, de entrada un cafecito Flor de Oro Café. Pero está delicioso. Está buenísimo. Cumple con las condiciones. Tú vas a comenzar, pues ya el mío mira cómo va. Ya está bajito, queda poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ulises, en la Cámara de Diputados tiene vasta experiencia, ya es su tercer periodo. Sí, partiendo desde que comencé en el 2002. Sí, en el 2002. Es decir, que aunque estuve ausente del 10 al 16, pero bueno, estoy de vuelta, entonces ya el tiempo se extiende, ¿verdad? ¿2002, 2006, 2006, 2010? El 10 y el 10, pues estuve ausente porque en ese momento aspiraba a senador y se envió otra persona a la dirección del partido. En aquel momento, pues, tomó esa decisión. En un momento de mucha confusión, aquella vez era Miguel Vargas el presidente. Ok. Pero, nada, de ahí volví a hacer al Congreso en el 16 y ahí estamos, al frente de la Comisión de Industria y Comercio, de la Cámara de Diputados también, en la comisión que presido, una comisión dinámica, activa, de mucho trabajo, ¿no? Y de eso se trata, de ya poner nuestra experiencia a disposición, ¿verdad? Del órgano al que pertenecemos, la Cámara, para tratar de hacer un trabajo legislativo productivo. Bueno, Ulises, siempre hacemos una conversación en el café de la mañana, hablamos con, bueno, dividimos la entrevista en dos. Hablamos con la persona y luego hablamos con el candidato. Ahora mismo estamos hablando con Ulises Rodríguez, el legislador, ¿verdad? Entonces, hubo un momento que a mí particularmente se me ha quedado grabado y nunca se me va a olvidar. Mucha gente me pregunta. ¿A qué le pasa? Ya me imaginaba, ¿eh? Aquel impas que hubo en la toma de, o sea, sí, aquella ocasión cuando tú vociferaste porque no se ve en el audio. Lo que pasa es que su seguridad me tiene agarrado por las manos. ¿Cuál mano fue que te agarraron, Ulises? Sí, sí. No ha habido detalles. Déjame aclarar esa situación porque la verdad es que te entiendo. Porque mucha gente, no solo en la televisión, cuando vamos a la pregunta en lo personal, ¿qué pasó aquella vez también en las calles? Usted es el que, el diputado Ulises, sí, de aquella vez con el presidente Fernández. Recuerda que eso acontece justamente en el salón de la Asamblea Nacional, es decir, en la Cámara de Diputados, pero justamente donde estamos nosotros, los diputados, los senadores. Es decir, en la casa de la democracia que se da ese impase, ese... Esa situación. Sí, eso que se presentó, ese inconveniente. Y bien, yo estaba sentado en la Asamblea escuchando al presidente de la República, el presidente Fernández en ese momento, cuando tengo la necesidad de salir y decido salir por la misma puerta que Díaz Rúa entró y salió más de una vez y por la misma puerta que algunos funcionarios de ese gobierno y algunos militares entraban y salían. La puerta, oye, de la Asamblea Nacional, la puerta, verdad, de entrada y salida. La de entrada y salida. ¿Y qué yo tengo que hacer si tengo que salir? Siendo yo legislador, ¿cuál es mi rol en ese momento? ¿A quién le rinde cuentas el presidente de la República? Es a los legisladores, es a mí. Es decir, la máxima autoridad en ese salón justamente somos los legisladores. Ningún invitado puede ser una autoridad superior al legislador. Entonces, cuando yo voy a salir en el momento por esa misma puerta que entraban y salían otras personas, un militar de la Guardia Presidencial, no del Congreso, porque tenemos militares allá, que son los que deben de tener el control de las puertas del Congreso, verdad. Sí. Las principales. Hay dos puertas en ese momento que son las principales, que es la de la fuera de salida, de entrar al edificio y la de la Asamblea. Entonces, no había un militar ahí de la Guardia que protege la seguridad de los legisladores, sino que lo que tenían en ese momento era un militar de la Guardia, repito, presidencial, que acompañaba al presidente en ese momento Fernández. Dicen en el barrio que los guardias no cogen cortes. Sí, pero ellos saben, porque ellos tienen símbolos que respetan, instrucciones y saben dónde está. Además, no tienen ninguna autoridad. Yo fácilmente podía seguir caminando, llevármelo por delante y nada pasaba. Pero yo fui respetuoso. Lo que pasa es que él cometió un error al militar. Primero, el presidente estaba a la izquierda. Yo no voy a la izquierda. El presidente estaba sobre un nivel, arriba, en la mesa principal de la Asamblea. Y yo voy derecho hacia la puerta. Y cuando voy a salir, sencillamente, él no solo me dijo que por favor, no. Él no se diría. Él no le puso la mano ahí, me dijo que no podía salir. Al ponerme la mano ahí, yo me di cuenta rápidamente. Le dije, no, me está faltando respeto. Además de eso, ¿quién le ha dicho a usted que yo no puedo salir? Sí, claro que perfectamente. Yo decido salir, pues. Si decido salir, nadie puede impedírmelo acá. O sea, igual para entrar, porque voy a recibir informaciones de Estado, que la Constitución dice que yo debo recibir ese día esas informaciones junto a otros legisladores. Entonces, él se quedó ahí, no se movió. Y entonces, pero eso ocurrió en fracciones de segundos, porque fue muy corto el tiempo. El presidente Fernández se da cuenta, porque ahí hay un silencio sepulcral. Es decir, que hasta la respiración se puede detectar si es muy acelerada, si es muy activa. Y cuando se voltea, dice, cuando el legislador me permita, para yo seguir mi discurso, entonces yo le digo, no, presidente Fernández, no es el legislador, es su guardia que lo está interrumpiendo. Esa es la verdad. Ahí intentaron mediar algunas personas. Julio César Valentín se paró de su silla. Pero antes de, porque era presidente de la Cámara, y tenía que pararse porque era un diputado que estaba, no importa el partido, el presidente de la Cámara tenía que resolver eso inmediatamente. Y sin embargo, ahí el militar se echó un poco para atrás, se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Y yo, por educación, en vez de seguir y salir, decidí sentarme de nuevo para que el presidente siguiera su discurso y no se me echara la culpa a mí, que como quiera, quiso echársele la culpa al legislador. Pero el legislador es el dueño de la casa y la máxima autoridad. Él dijo, si el honorable me lo permite. Cuando el legislador me permita. Pero él no estaba edificado porque él se volteó y él, aunque es un hombre conocedor de derechos, tiene que saber que yo estaba en mi casa y era la máxima autoridad. No en lo personal, no Ulises, sino el legislador, como él dijo. Estaba en su casa, donde ejerce la autoridad. En su casa, verdad, como decimos, en el Congreso Nacional, en la sede del Congreso, la Cámara de Diputados y los diputados y senadores. Entonces, la Asamblea Nacional. Entonces, ahí salí, me senté y después, porque para mí no había pasado nada, lo grande fue cuando yo salí, que me encuentro con alrededor de unas 25 o 30 cámaras encima de mí. La verdad es que yo me doy cuenta, digo, porque fue tan rápido todo, y me comienzan a llamar de España, de New York, de Miami, de Puerto Rico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahí yo ni siquiera estaba preparado. Luego escribí un artículo titulado, el libre tránsito del legislador, aclarando eso, que circuló, lo pueden encontrar muchas personas, pero aún siento que en ese momento, porque mi intención no era denotar la figura del presidente, ni tampoco el militar, que se equivocó, evidentemente, porque el error de él, como te digo, no fue llamarme discretamente, decirme, mire, disculpe, la puerta está cerrada, sino que me puso la mano. Prácticamente una agresión. Fue una agresión, fue una agresión, y él no podía hacerlo, porque yo veía cuando Víctor Díaz Rúa, que era ministro, entraba y salía, él le abría la puerta, sin embargo al legislador, que la máxima autoridad, no solo le cierra la puerta, sino que se le pone por delante e intenta pararme a la fuerza. Eso fue lo que ocurrió, eso provocó que me molestara, que habláramos, pero yo pude haber dicho mucho más, y pude seguir y caminar, como algunos legisladores me decían, si soy yo, sigo y me lo llevo como quieras. Yo dije, no, pero esa no es mi forma de ser. Ulises, te ha aclarado, porque es un hecho que no se nos va a olvidar, siempre al hablar de Ulises Rodríguez vamos a recordar ese impasse. Ahora quiero que sepan, lo que me ven a mí de manera pasiva y decente, tienen que saber que detrás de esa decencia, esa humildad y ese manejo, yo también sé ejercer mi autoridad, en cualquier circunstancia, por si acaso. Tengo que aclararlo a veces, porque la gente se confunde conmigo, y me ve, tú sabes, decente, con la educación, con la pasividad, tenemos que tener los políticos. Hay una información, Ulises, se ha desarrollado en el ámbito de la economía, incluso los periodistas te buscan para que le hables de economía. Ahora mismo el gobierno, hay una información, el gobierno colocó 13.822 millones en bonos en los últimos seis años. O sea, ¿para qué han servido esos préstamos para la República Dominicana? ¿Qué en materia económica han ayudado? A mí me preocupa mucho la carrera acelerada hacia el endeudamiento público, interno y externo sobre todo, que lleva la República Dominicana, y sobre todo los gobiernos del PLD. No en la primera etapa, porque debo decirte, en el 96-2000, el presidente Fernández fue muy cauto en cuanto al tema del endeudamiento público en lo externo y en lo interno. Entonces, sin embargo, cuando volvió, y para reelegirse luego, pues se nota, tú puedes ver, cuando observa, cómo se acelera la cantidad de préstamos, y los gastos, cómo se disparan en los años electorales. Eso tú lo puedes ver clarito en una gráfica, cómo sube, y se aumenta, se dispara el déficit fiscal y los gastos corrientes, o sea, compras innecesarias, obras aceleradas, a veces sin las debidas condiciones para ser edificadas, como carreteras en caminos que no han sido debidamente tratados para ser pavimentados o ser asfaltados. Entonces, se ha tomado mucho dinero prestado para gastos corrientes, para cubrir déficit y para el presupuesto, para ejecutar el presupuesto, un presupuesto de mala calidad. Por lo tanto, se está cogiendo dinero prestado hoy en día para pagar intereses y deudas, y eso es grave. Cuando tú coges y te das cuenta que cerca de la mitad de lo que tú tomas prestado es para pagar intereses y deudas, cerca de un 30% para pagar intereses o un poco más, y cerca de un 50%, a veces un poco más, un poco menos, para pagar interés y capital, para pagar deudas. ¿Qué te queda? Te queda menos de un 50% para tú distribuirlo en todo el país, para que el país pueda seguir avanzando. Entonces, eso nos está llevando a nosotros hacia una situación indiscutiblemente peligrosa. Incluso nosotros, hay unos pronósticos con respecto al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y la deuda pública nuestra, interna y externa, que la proyección era para el año 22, sobrepasar el 50% del PIB. Con las últimas colocaciones, rondamos 52, 53 del PIB. El PIB, Producto Interno Bruto, es la riqueza que el país genera, en este caso, en un año. ¿A cuánto es el tamaño de la economía? El tamaño de la economía son 85 mil millones de dólares. Entonces, 53% viene siendo 41 mil, 42 mil millones de dólares. Quizás, depende del dato actualizado. Pero es más o menos la idea. Eso es grave, porque prácticamente estamos trabajando para pagar intereses y deudas, y eso no va a permitir que el país se desarrolle con la agravante de que un día, con cualquier situación que se presente, un fenómeno natural, Dios nos libre, o un cambio brusco en la economía, un acontecimiento que no tiene que ocurrir en el país, pero los economistas saben, los estudiosos de la economía, cualquier fenómeno que altere la situación actual y que afecte el turismo en la República Dominicana, la zona franca, que afecte la economía frágil nuestra, pues, nos puede llevar a nosotros a caer en falta de pago y en una situación de desastre que a Dios que nos agarre confesar. Eso altera los intereses. Ya para cerrar el tema de los bonos soberanos, que ha sido algo prácticamente satanizado en nuestro país, recuerdo en aquella ocasión los bonos soberanos de Hipólito Mejía. Cuando Andy Daguaje, que era el vocero de esa parte. Correcto, que Andy Daguaje andaba con un foler debajo del brazo, qué sé yo. Fue satanizado prácticamente en aquella ocasión los bonos soberanos en el gobierno de Hipólito Mejía. Esa es otra cosa que es mala. ¿Cuál ha sido la diferencia entre los bonos de Hipólito y los bonos del PLD? Hay diferentes modalidades de préstamo, los bonos a través del FMI u organismos internacionales que prestan, pero la modalidad de los bonos es la que se ha establecido en los últimos años porque es una vía rápida. El FMI te presta, pero te pide que tome medidas correctivas fiscales, aumente los impuestos, reducir gastos, porque saben que eso es la garantía de yo poder cobrar, pero los bonos soberanos no. Los bonos soberanos es que comprometen la propiedad general, o sea, lo que sería el Estado Dominicano. Pedimos la soberanía en materia económica, podemos ser intervenidos sin mucho protocolo, una forma rápida de prestar, pero que también... Para que la gente sepa y tenga una idea, es como si hipotecáramos nuestra casa. Todo. Que en un momento determinado el banco te lleva todo. La casa y como todo, es como no solo la casa, yo como si fuera a hipotecar, poner en garantía es como un pagaré de una garantía de todo lo que yo tengo. Entonces es un bono soberano. Entonces, ¿qué sucede? Los bonos soberanos no es para abusar de ellos, si no es una medida coyuntural, pero ya es una modalidad. Y la diferencia está que allí se estaba comenzando y que si los bonos se usan para tú estabilizar la economía en un momento dado, o si tú usas bonos permanentemente soberanos para comprometer la economía y poder hacer campañas, y en las campañas electorales pues aumentar los gastos, con lo que se aumentan los déficits, porque se gasta un dinero de manera irresponsable. Es decir, los préstamos son buenos o malos dependiendo del uso. Los préstamos no son malos, no los podemos satanizar a todos. Si un préstamo se coge para hacer una presa y la presa se hace de manera correcta, que va a producir, bueno, está bien, hay un tope. Tú no puedes coger tampoco prestado todo el tiempo para invertir, pero sí, se hacen los estudios y eso es lo que nosotros decimos siempre. Esa es mi posición. Cuando yo me presento ante la Cámara y pido, exijo, que se hagan los estudios correspondientes, yo quiero que como legislador me digan para votar por un préstamo si es factible o no, porque eso lo hacen los ingenieros y los economistas. Los ingenieros te hacen la viabilidad del proyecto y la factibilidad en la región determinada por necesidad, pero los economistas, un estudio económico de impacto económico te dice la factibilidad. Entonces, se puede hacer. Ahora, lo que ha ocurrido es que tenemos nosotros préstamos de bonos soberanos que están dirigidos a financiar el presupuesto y se está cogiendo prestado vía bonos soberanos para pagar intereses y deudas que se han hecho de manera irresponsable. Irresponsable es una deuda que yo cojo dinero prestado, lo gasto, lo gasto en una campaña, nombro gente, pongo botellas, botellones, hago construcciones manejadas como ocurrió con Odebrecht, que esos son préstamos donde un 10%, un 15% o un 20% se lo cogen o una obra que está en 100 millones de dólares termina en 200 millones como ocurrió aquí. Eso no se había visto. Yo conozco de ingeniería y sé de construcción. Es mi primera carrera. Eso es insólito. Yo aprendí con un compañero, colega, con quien aprendí más a trabajar la construcción, ingeniero civil, recuerdo que me decía, aparte de la universidad, tenemos que manejar el 5% de lo que es, que es un 3 finalmente, de imprevistos, es un 3, y tú más de un 1% justificarle a una persona que tú le vas a construir, o sea, sea el Estado o sea una persona privada, en el caso de nosotros, en lo privado, daba mucho trabajo justificar una partida mínima y yo me quedo sorprendido cuando veo que en las construcciones que se hicieron aquí y que se han hecho muchas que comenzaban con un porcentaje y le aumentaban un 20, un 15, un 30, una obra de 100 millones terminar en 150, 200 o más como ocurrió en la UAS. Eso es insólito. Así es. Claro que hay corrupción. Entonces, para eso fue que cogimos prestado o no cogimos, a mí me gusta hablar claro, para eso cogieron prestado a nombre mío y a nombre tuyo. Ahí no podemos estar de acuerdo. Para repartírselo, para robárselo, para terminar obras mal hechas con una compañía corruptora y corruptos internacionales como el caso de Odebrecht, jamás podría yo estar de acuerdo. Conversamos con Ulises Rodríguez, diputado del PRM en Santiago de los Caballeros, la circuncisión número 3. Vamos a hacer una pausa al regreso. Vamos a ver qué es lo que trae Ulises entre manos con el tema de su candidatura a senador en Santiago. Estaremos hablando del PRM local después de la pausa aquí en el Café de la Mañana. Estamos de regreso en el Café de la Mañana por Telecontacto Canal 57, desapercibido, se llama eso, desde Santiago para toda la República Dominicana y el mundo. Déjeme hacerle una excelente recomendación, la tecnología sigue cambiando al mundo, por eso Prodacom tiene todo lo que necesitas para estar al día, evoluciona con nosotros, conoce las soluciones de informática que tenemos para ti y tu empresa junto a un moderno centro de soporte técnico y muebles de oficina. Son 28 años con la mejor tecnología para tu mundo, nos puede llamar al 809-583-5000 y al 809-247-5000 en la web Prodacom.com Prodacom Tecnología para tu Mundo. Conversamos con Ulises Rodríguez, Ulises también es vocero de la candidatura de Luis Abinader a nivel nacional, yo dije que íbamos a hablar local pero es un tema nacional, ¿cómo anda? Yo coordino la campaña en la provincia en Santiago Municipio, Rosa Santos coordina la provincia, a mí me toca el municipio de Santiago. Qué bueno. Ulises, esa decisión que no es tan fácil de tomar ahora mismo en Santiago candidato a senador, tenemos una senaduría que ha estado en manos del PLD con Domínguez Brito, ya tenemos a Julio César Valentín dos periodos, ¿cómo luchar? O sea, esa decisión, ¿cómo la tomaste? Sí, una pregunta buena, interesante también porque tú dices, salir del confort de una diputación donde tú estás bien posicionado a aspirar a senador que es uninominal, es única o es sí o es no, mientras que como diputado somos seis los legisladores donde yo estoy, 18 en Santiago y seis diputados en la 03 y sencillamente ese soy yo, yo soy un hombre de retos, de desafíos y sé que Santiago necesita en el Congreso Nacional en el Senado de la República pues un senador ya diferente, un cambio porque Santiago exige mucho y necesita más, necesita que se le invierta más en la ciudad, tú podrás sacarme los números que tú quieras pero en Santiago hace falta inversiones dirigidas y para eso se necesita que en el Senado de la República porque el Congreso tiene dos salas la Cámara de Diputados en el Senado en la Cámara de Diputados yo soy uno solo una voz uno de 18 de Santiago mientras que en el Senado el senador es uno de manera que el voto y la posición del senador en este caso de Santiago pesa mucho en las decisiones hay que oírlo y cuando fija una posición con fuerza con firmeza representando a su ciudad a Santiago a la provincia entonces eso pues va a repercutir en mayores beneficios para nuestra ciudad te lo digo así porque podríamos ampliar de qué manera o sea cuál es el rol del senador que es de escuchar a las obras de infraestructuras sentarse para que se se hagan las inversiones en la ciudad que están pendientes son muchas y la podríamos citar pero la ciudad tiene que seguir expandiéndose en cuanto a obras viales para que el tránsito no colapse como está ocurriendo en estos días que hay unos unos tapones tediosos odiosos que si sigue así vamos a perder el Santiago que hoy tenemos y se va a convertir en una ciudad inviable donde la gente se va a sentir cansada la gente se va a sentir cansada de los tapones estresada y esto va a cambiar la vida de la gente nuestra del comercio y las actividades necesitamos Santiago donde el tránsito pueda fluir con normalidad y para eso se necesita visión compromiso y las inversiones tienen que llegar también tenemos los sectores productivos tenemos un plan estratégico de desarrollo que más que plasmar las cosas que están ahí que son consensuadas necesitamos sentarnos con ellos de una manera clara y escuchar a todos los sectores de aquí de Santiago reunirse con las universidades reunirse con los industriales los empresarios comerciantes y la gente que pueda aportar eso es lo que se llama una labor verdadera de representación y yo lo que quiero decir es eso un verdadero representante ante el Senado de la República en torno a la figura del Senador siempre la gente como que se queja pero bueno ¿qué es lo que hace un Senador? ¿cuál es el objetivo que tiene un Senador cuando está en su curul? porque mucha gente dice pero no se siente la figura Ulises marcaría la diferencia Bueno eso quizá pasa con Santiago porque tú ves mi posición como legislador si yo siendo un diputado de 18 que somos se nota un poco se nota bastante mi trabajo está ahí en el día a día hablando opinando fijando una posición imagínate desde el Senado de la República siendo un solo voto decisivo que hay que escucharlo porque cuando habla el Senador de la República en el Senado habló Santiago mas no así cuando habla un diputado de 18 y esa es la posición mía por eso digo que se puede hacer mucho más y eso es lo que queremos que Santiago tenga una representación en el Senado en este momento mucho más fuerte con posiciones más firmes lamentablemente el Senador actual podrá tener buenas intenciones pero con la situación interna que se da en su partido pues parece que no le permite exigirle al presidente al gobierno por ejemplo cuando se está discutiendo el presupuesto entonces te imaginas yo estoy muy claro con eso ahí se define todo conmigo como Senador de Santiago hay que sentarse para ver el presupuesto de la nación y que partida le toca a Santiago porque yo lo que voy a luchar es para que Santiago que aporta tanto al país en términos de lo que es el PIB o vamos a decirlo de una manera más clara el PIB es la economía a la economía del país Santiago le aporta mucho o sea a los impuestos es mucho lo que aportamos por algo la segunda metrópolis más importante es la segunda el capital regional la región también me gusta verlo como región porque de Moca de la Vega del Salcedo la línea Puerto Plata hacen vida social y económica en Santiago entonces el peso que tiene Santiago en la región es determinante por eso necesitamos sentarnos a ver que nos están dando a nosotros y que nos toca si nos están dando más perfecto pero yo sé que no nos están dando muy poco en función con lo que Santiago o con relación a lo que Santiago realmente aporta Ulises tengo ahí la pregunta siempre la hago para el principio eres mocano nací en Moca con orgullo mi familia viene toda de allá pero desde pequeñito pues mi padre falleció y mi madre quedó como decíamos ahora siempre viuda joven con seis muchachos yo siendo el menor fue muy duro fue un momento muy duro una gran decisión entonces emigran de Moca para Santiago venir aquí a Santiago a mudarse en ese momento y fue un momento difícil una época muy difícil ¿de qué sector de Moca? en Estancia Nueva Motos Estancia Nueva ahí mismo donde está esa agencia de carros donde están los carros me salió por esa que era mi casa materna a ellos le vendimos yo le vendí esa propiedad a ellos era un patrimonio familiar pero teníamos la propiedad pero tengo una época dura porque al fallecer mi padre mi madre tuvo que trabajar muy duro ingeniársela para poder levantarnos y echarnos hacia adelante ya casi nos vamos Ulises ¿cómo está internamente en el partido? ¿podría haber consenso? sí mira fíjate recuerda que ayer hubo una reunión del Comité Nacional y se aprobaron y se aprobaron cosas importantes viste que se excusan Luis e Hipólito no participan dejan que el partido funcione como está hasta ahora en acuerdos de liderazgo no es solo de Luis y de Hipólito sino que el liderazgo del PRM se pone de acuerdo y ayer se aprobó darle libertad y poderes especiales a la dirección del partido y a la comisión ejecutiva para que pueda hacer las alianzas que sumen el PRM lleva una línea de alianzas se está discutiendo con más de ocho fuerzas políticas partidos políticos para lograr ese gran frente nacional que después de unificarnos a lo interno que lo estamos todo visto a Luis y a Binader y a Hipólito en un vehículo tomándose selfie en los dos y circulando esa foto fue famosa hace poco y los dos en la oficina de Hipólito con medias del mismo color y parecidas hay un ambiente de buena relación de camaradería y de comunicación directa entre Hipólito y Luis recuerda que antes en el PRD hoy PRM porque venimos somos una continuidad somos la verdadera fuerza política que Peña Gómez creó y formó y esos grandes líderes para reunirlos en momentos de aspiraciones y esto yo quiero dejarlo claro teníamos que traer a veces a Felipe González una vez a Carlos Andrés Pérez o venía el amigo de Panamá Torrijos por acá o muchas veces cuando no daba tiempo a llegar o a un amigo de Europa llegaba aquí un amigo de Peña Gómez pero si no Monseñor Agrippino Núñez Collado pero Monseñor perdió el puesto y todos lo perdieron porque con una simple llamada entre Hipólito y Luis ellos se reúnen y ahí está la unidad de nuestro partido muchas gracias Luis por haber estado en el café de la mañana las puertas están abiertas vamos a seguir interactuando y compartiendo los temas que están sucediendo en el Congreso porque se menciona que Ulises viene ahora como vocero del PRM señores hasta mañana estaremos con ustedes en otro programa más ¡Gracias!